Que cosa más linda es ese Fusqueta aquí Olé a eso, cara Olé, que cosa más linda es aquí, rapaz Todas las niñas en los vidrios Generalmente en los vidrios te da marca De que país fue feito Olé a eso, es alemán, con certeza, ¿no? Este aquí, sí, es alemán Aquí da para ver Olé que Fusqueta linda Coisa más linda Y nos estamos aquí ¿Qué es eso? Un paca Creo que eso es un paca Y nos estamos aquí, ustedes pueden ver la encima Aquella loja de aquellos Caras que aparecen en la televisión O Pou Gold & Silver Vamos a dar una ladilla en la cosa suena Vamos a entrar con él ¡Susuba! Ahí está ahí Vamos entrar con él Para dar una... Una olhadilla en la... Una loja de esos... De esos... Caras que quedaron famosos Yo ya vine aquí el año pasado No es grandes cosas, ¿no? Es pequeñita, ¿no? O sea... Podemos ver que no... Se tiene mucha fama, ¿no? Podemos ver que el taxista está esperando a galera Para elevar y trasero Pues ahí se hizo Pues ahí se hizo